hola amigos de youtube como estan? vamos con el capitulo 3 de estas clases de diaporta primero vamos a ver los tipos de timer este vamos a analizar los 4 tipos de timers vamos a explicar un poco sobre que son los timers que son los contadores bueno que son los timers este bueno para empezar en todo programa de PLC pues existe los timers los timers son unos bloques que realizan un número repetido de realizan cuentan tiempos verdad digamos yo a este timer le asigné 6 segundos en 6 segundos cuando se active la condición que activa el timer va a mandar la salida y va a activar algo este y bueno esa es la función básicamente un timer tu le metes una como dice una condición de entrada pasa un tiempo y realiza la salida así tu por ejemplo puedes poner no se digamos no se que tanto tiempo prenda una bomba que tanto tiempo active los motores que tanto tiempo sale un contactor algo así entonces vamos a empezar por el tipo de timer TP va a ser algo muy sencillo nomás vamos a explicar la salida y después vamos a tratar de sacarle mas provecho vamos a ver en este timer vamos a forzarlo a 1 aquí ya crea unas entradas y como ven aquí se esta contando el tiempo a los 6 segundos si yo lo paro antes del tiempo se reinicia a 0 en realidad yo no se o bueno no estoy muy seguro quiero recordar pero es muy parecido al timer Tone el timer Tone es este abajo timer P significa timer pulse algo así y timer Tone significa timer on delay para entonces este timer vamos a forzarlo a 1 y vamos a ver lo que hace ah no 1,2,3,4,5 y 6 ahí esta a los 6 segundos que pasa se activa la entrada digo la salida o sea cuenta 6 y luego se activa la salida vamos a mandarlo a 0 y van a ver como se quita el conteo de igual forma si se pierde la cuenta digamos que a los 2 segundos por alguna razón la conexión se vuelve a 0 digamos que nuestro sensor tiene que pasar 6 segundos activado y si no se activa este y si digamos o sea pongamos un ejemplo digamos que una pieza viene y tiene y si el sensor detecta que la pieza no salió de su molde durante 6 segundos te manda una sirena o algo así y te dice oye la pieza esta aquí puedes utilizar un timer de estos y mandarle de que ah pues sabes que si a los 5 segundos si salió la pieza entonces ya el timer no se cumple y la sirena no se activa lo que estaba viendo es que el timer top TP entonces lo que hace es que te va a contar los 6 segundos y vamos a ver que hace a los 6 segundos vamos a ver si hace algo diferente o ah pues se apaga básicamente recibe el pulso de los 6 segundos y se apaga lo contrario a este en este pues pasan 6 segundos y se prende y en el otro pasan 6 segundos y se apaga entonces vamos a pasar con el timer off que es timer off delay ok cual es la diferencia podría parecer que simplemente es lo contrario al ton pero ya vimos que el TP hace eso hace lo contrario al ton entonces el TOF va a ser va a prender y creo que se apaga pasando los 6 segundos creo que hace lo mismo que el TP ah no empieza a contar cuando pasa del pulso positivo a negativo osea cuando tu prendes y luego apagas la señal de entrada es cuando va a empezar a contar pasan los 6 segundos y se apaga es algo diferente al TP básicamente este y aquí tenemos el timer retentivo si se acuerdan y por ejemplo aquí en el TOF no lo puse pero si ustedes forzan a 1 otra vez forzar a 1 si ustedes forzan a 1 bueno no se forzó ahi esta y luego lo desforzan empieza a contar si lo vuelvo a forzar otra vez se va a 0 si ven lo que pasa con estos timers con el TOF y el TP es que al momento de que tu quitas la cuenta bueno quitas la señal que los habilita o deshabilita este vuelven a reiniciarse entonces existe un timer que se llama timer on delay retentive algo asi este y por ejemplo si forzamos a 1 en este tipo de timer va a empezar a contar a contar a contar y la ventaja es la siguiente bueno ahorita lo vamos a resetear tiene un botón inclusive de reset ahi esta se resetea vamos a forzar a 0 aquí forzar a 0 en el de reset este es el reset y vamos a forzar a 1 si nosotros quitamos ese forzamiento osea que la señal digamos que el sensor pues como el ejemplo anterior el sensor viene el molde va a salir pasan los 6 segundos se quedan 3 y hace asi como que un aumento de poco en poco la señal pues puede ir remaccionandolo en este tipo de timer y ya cuando lo volvemos a forzar a 1 pasa a volver a contar desde donde se quedo como ven aqui se quedo en 3 3, 4, 5 y 6 y prende la salida pues es un timer on the late que tiene como se dice pues un retentivo pues no no tiene mas vamos a a ver la parte de pues creo que ya lo explique pero no recuerdo no recuerdo si ya lo explique pero pues esta es la estructura basica de los timers una entrada un preset time que es el tiempo que tu le asignas al timer para que realice la acción el each time que es este el tiempo en metrascurrido tambien se visualiza aqui arriba y la salida necesito una salida para que funcione el timer porque si no no funciona luego ustedes lo encuentran aqui en este en esta parte de en estas ventanas ya se vienen aqui y como ven hay diferentes tipos de pos carpetas va la carpeta que estamos usando es la de temporizadores y aqui vienen los 4 tipos de timers aqui existe un un estilo de de como se dice de temporizadores son mas o menos parecido la verdad no 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 recuerdo bien como se utiliza creo que en una de estas colocabas el el tiempo y en otras colocabas no recuerdo si porque va a ser el mínimo o el máximo realmente no se pero de igual forma lo mas usado son estos cuadrados va y pues son muy como se dice son muy utiles y ya despues pues tal vez hago una segunda parte explicando como sacarle mas provecho por ejemplo tenemos podemos usar cada una de estas partes bueno mas que nada el preset y el el each time aqui en vez de poner un numero fijo podemos poner crear un tipo de dato y colocarlo aqui ya sea que creemos no se que por ejemplo pongamos aqui un dato que se llame hmi vamos a colocarlo regulado a tiempo hmi y vamos a darlo definir la variable tipo tiempo y a este dato vamos a cargarlo y vamos a cargar bueno bueno creo que nos va a dar tiempo que se van a dar los 10 minutos pero basicamente la idea es hacer una nueva variable y esa variable pues le puedes cargar el tiempo y ya en vez de por ejemplo le puedes enviar una hmi que envíe 8 segundos o 10 segundos o lo que ocupes o puedes usar esta bandera y crear un un tag abajo y usar ese el each time para que compare dos 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 tiempos verdad compare por ejemplo no se 9 segundos que active esta nueva condicion o algo asi tal vez en otro video hagamos un semáforo solamente utilizando un timer eh pero pues eso seria todo espero que les haya servido y muchas gracias por el video